Hola, buenas tardes chicos, chicas Bueno, la verdad es que os voy a enseñar Bueno, voy a intentar enseñaros Cómo realmente intentar hacer un ejercicio De automasaje de reflexología podal Para, pues, es decir Primero os aconsejo que veáis en internet Que podéis encontrar cada parte del pie a donde corresponde Así que como yo tengo unos días que estoy padeciendo bastante de ciática Pues, literalmente, pues tampoco tengo tiempo de ir demasiado A que me hagan una buena reflexología Y realmente, pues, el automasaje en los pies Creo que está al alcance de todos Pero tenemos que aprender a hacerlo Bueno, normalmente cuando nos hacemos un automasaje No podemos trabajar todo con las manos Así que yo me voy a ayudar de un aparato que no tiene nada que ver Pero que tiene forma redonda ¿Vale? Y esto me va a ayudar a donde Yo tendría, teóricamente, que apretar en las zonas de la reflexología Porque realmente voy a trabajar lo que es la zona de la columna ¿Vale? Y masajear todo el pie Para ello, os podéis hacer servir de aceite Aceites de masaje o lo que sea Pero yo en este caso voy a utilizar vaselina No es otra cosa, más que nada Para que me resbale No tiene más misión Luego, aparte de que me puede quedar un pie hidratado Así que os dejaré un momento Mientras yo me doy el masaje en el pie ¿Vale? O sea, mientras yo embadurno bien el pie con vaselina Os voy a dejar con música Para que me acompañéis en este masaje de relajación ¿Vale? Primero, pensar que hay que hacer bastante Calentar la zona Masajeándola Y luego, pues naturalmente Pues vamos a rebajar la zona Así que espero que os guste el masaje Y vamos a empezar Os dejo con música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!